¿Qué es la Asociación Dominicana de Profesores? Estamos hablando de gobiernos en estas últimas cinco décadas que están hablando de un super crecimiento económico, sin embargo la calidad de vida ha desmejorado. Empresarios a nivel de los grandes de República Dominicana que mantienen salario de miseria, estamos hablando que los salarios de hoy están compensados a principios del año 90 y donde se han multiplicado todos los aspectos de la vida. Estamos en una salud necia, en una salud que cada día mueren muchas personas de bajos ingresos por la falta de medicamentos en los hospitales, por la falta de higiene que hay en nuestra sociedad, por la falta de agua potable y la electricidad que garantiza simple y llanamente que los alimentos puedan preservarse en las neveras. Aquí la mayoría de los bajos no tienen las 24 horas, es una vergüenza para una sociedad, es una vergüenza para San Francisco de Macorís, una metrópoli que cada día crece, se enorgullece de su desarrollo. Por eso la ADP apoya militantemente, aunque llamamos que el mejor paro que pueda realizarse es dentro de su casa, protesta cívica, porque es más contundente. No le demos motivo a la represión, no le demos motivos al lanzamiento de bombas caseras ni bombas lagrimógenas, porque en definitiva esto perjudica la salud de muchas personas que no están. En lo referente ya a la situación que hay de los suplidores, también creemos que esto han aguantado mucho, cada vez que ellos tiran un lanzamiento de protesta, ahora iban a dejar de suplir muchas escuelas. Estamos hablando de lo que se llama el almuerzo, porque el concepto de agua está siendo suspendido cada día por más centros de distribución de agua potable, de consumo. Entonces esto está llevando a que decenas de escuelas, decenas de escuelas tengan que suspender la docencia después del almuerzo, porque no hay manera de mantener un niño o una niña después de las 12 del día. Por lo que la ADP le hace un llamado al gobierno central de que deje la politiquería, tiene todos los recursos del mundo, según dijo el señor René Jaque, el director del INAVI, entonces lo que hay que es simple y llanamente los seis meses que le deben a esos suplidores del Estado, que le paguen y que le exijan más calidad de lo que están brindando ahora.